Y aquí en el Coliedro de Caracas, tengo el inmenso placer de presentarles la agrupación de gaitas número uno de Venezuela, el gran Coquivacoa, con ustedes, Neguito Borjas y la gaita que nos une todos los años, sin rencor. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. 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 déjalo CG él es auténtico guardia y aguantamos Y cuando ya se acerca a su delta glorioso Se hace más lento, más oscuro y más grandioso El verso apuñalada sobre el mar escribe Bañando las azules aguas del Caribe Y cuando ya se acerca su delta glorioso Se hace más lento, más oscuro y más grandioso El verso apuñalada sobre el mar escribe Bañando las azules aguas del Caribe Pasa la noche serpente en el orinoco Moviendo el lomo plateado entre el paisaje más hermoso Con chapotear de pescadores de portugués Se mueve por la espesura el animal más sigiloso ¡Ay! ¡Morinoco! ¡Ya vas a llegar! ¡Río hermoso! ¡Para navegar! Venezuela en ti palpita en ti suspira como un órgano vital ¡Morinoco! ¡Ya vas a llegar! ¡Río loco! ¡Y el Ollamce Puy es auténtico guardián! ¡Álvaro! ¡Epa! ¡Morinoco! ¡Ya vas a llegar! ¡Río loco! ¡Para navegar! Venezuela en ti palpita en ti suspira como un órgano vital ¡Morinoco! ¡Ya vas a llegar! ¡Río loco! ¡Y el Ollamce Puy es auténtico guardián! La muchachita que en el mercado Vende los pollos todos los días A los casados vendría al contado Y a los solteros pollo le pía Si a algún muchacho le ha impresionado Muchos recursos quizá maría Que el ojo le brinde helado Y le da pollo todos los días Pero qué muchacha tan tremenda Caramba, la gente está murmurando Porque te está alborotando Muchachito de la ciudad ¿Quién tiene la culpa? María la bollera ¿Quién tiene la culpa? María la bollera Ay, que tiene esa nera que esta noche lera Y también es mi roñoquera Que a fuerza el bollo mata cualquiera ¿Quién tiene la culpa? María la bollera ¿Quién tiene la culpa? María la bollera Ay, que tiene esa nera que esta noche lera Tiene un secreto la muy santuquera Que a fuerza el bollo mata cualquiera Hace ya tiempo que en el mercado Tuvo un problema con un señor Se puso brava y en su furor Repartió bollos por todos lados Cuando está brava nada le para Porque mal genio tiene María Hasta un sargento y un policía Junto de bollo toda la cara Pero qué muchacha tan tremenda caramba La gente está murmurando Porque hay que estar borotando Los chicos de la ciudad ¿Quién tiene la culpa? María la bollera ¿Quién tiene la culpa? María la bollera ¿Quién tiene esa nera que esta noche lera? Tiene un secreto la muy santuquera Que a fuerza el bollo mata cualquiera ¿Quién tiene la culpa? María la bollera ¿Quién tiene la culpa? María la bollera ¿Quién tiene esa nera que esta tracalera? Tiene un secreto la muy rolloquera ¿Quién fue el cebollo mata cualquiera? ¡Ay María la bollera! ¡Ay María la bollera! ¡Ay María la bollera! ¡Ay María la bollera! ¿Cuándo le queda un bollo? ¡Ay María la bollera! ¡Ay María la bollera! ¡Ay María la bollera! La rechaza en la rechaza en medio de la gente Agarra el bollo y rápidamente se lo rechaza en la cabezota ¡Pero qué muchacha! ¡Ay María la bollera! ¡Ay María la bollera! ¡Ay María la bollera! ¿Quién tiene esa nera que esta tracalera? ¡Ay María la bollera! ¿Quién tiene esa nera que esta tracalera? ¡Ay María la bollera! Tiene un secreto la muy rolloquera ¡Oye! Que hacer cebollo mata a cualquiera Y vino el primer pelón Nadie nos había explicado Que la tal programación Era en inglés avanzado Mis hijos, mi esposa y yo Hicimos curso de inglés, me costó una real razón Y yo igualito quedé En mi casa ya instalé, maravilla tecnológica Muchos programas se ven, con mi antena parabólica Mi mujer parece automata pegada a la TV No puede ser, chico Paraparapólica, paraparapólica, paraparapólica Ya me conecté, me conecté Metidos en la TV, no me contestan el hola Ella se acuesta a las tres, me deja pelando a solas Verdadero absurdo es, este asunto que me pasa Al mundo me conecté, y desconectado en casa En mi casa ya instalé, maravilla tecnológica Muchos programas se ven, con mi antena parabólica Mi mujer parece automata pegada a la TV Paraparapólica, paraparapólica, paraparapólica Ya me conecté, me conecté Paraparapólica, paraparapólica, paraparapólica Paraparapólica, ya me conecté Como siempre ya en Japón Inventaron otra antena Chiquita, barata y buena Cien por ciento superior Desde entonces estoy yo Pensando que voy a hacer En la vieja iré a poner A secar la ropa al sol En mi casa ya instalé Maravilla tecnológica Muchos programas se ven, con mi antena parabólica Mi mujer parece automata pegada a la TV Paraparapólica, paraparapólica Paraparapólica, ya me conecté Paraparapólica, paraparapólica Paraparapólica, ya me conecté Paraparaparapólica, paraparapólica Paraparapólica, paraparapólica Hermano, ¿qué te parece si cantamos una gaita con los cardenales del éxito? Chico de corazón, sabrosa, sandunguerita, de esa gaita que le para a uno los pelos, chico. Bueno, prim, la tardanza que arranca el cuadro. Quiero rendirle un tributo a todo el que sea gaitero. Entre palos y alegría formemos un barrancón. Porque la gaita es un fruto y es cantor de los puebleros. Viviéndole pleitesía a la reina del folclor. Entre palos y alegría los gaiteros van cantando. Y hay un sabor a velada, maracucha y pueblerina. Campo obligado de esquina, que hace vibrar la barriada. Y alegra la madrugada, y la noche maravilla. Qué buena suena la gaita, si el ritmo es tradicional. Con sabor a cosas nuestras, que nos dan felicidad. Qué buena suena la gaita, vamos todos a cantar. Y entre palos y alegría, gocemos la Navidad. Parrandón de parrandones en noviembre se avecina. Entre palos y alegría formemos un parrandón. Fluyen gaitas y oraciones en la aurora de la China. Viviéndole pleitesía a la reina del folclor. Entre palos y alegría los gaiteros van cantando. Y hay un sabor a velada, maracucha y pueblerina. Campo obligado de esquina, que hace vibrar la barriada. Y alegra la madrugada, y la noche maravilla. Qué buena suena la gaita, si el ritmo es tradicional. Con sabor a cosas nuestras, que nos dan felicidad. Qué buena suena la gaita, vamos todos a cantar. Y entre palos y alegría, gocemos la Navidad. Por Dios que estoy orgulloso de haber nacido Zuliano. Entre palos y alegría formemos un parrandón. De querer milar hermoso y cantarle a mis hermanos. Vidiéndole pleitesía a la reina del folclor. Entre palos y alegría, los gaiteros van cantando. Y hay un sabor a velada, maracucha y pueblerina. Campo obligado de esquina, que hace vibrar la barriada. Y alegra las madrugadas, y la noche maravilla. Qué buena suena la gaita, si el ritmo es tradicional. Con sabor a cosas nuestras, que nos dan felicidad. Pero qué buena suena la gaita, vamos todos a cantar. Y entre palos y alegría, gocemos la Navidad. Qué buena suena la gaita, si el ritmo es tradicional. Con sabor a cosas nuestras, que nos dan felicidad. Qué buena, qué buena suena la gaita. Y entre palos y alegría, gocemos la Navidad. Qué buena suena la gaita, si el ritmo es tradicional. Con sabor a cosas nuestras, que nos dan felicidad. Qué buena suena la gaita, vamos todos a cantar. Y entre palos y alegría, gocemos la Navidad. ¡Canta mi pueblo! ¡Canta mi pueblo! ¡Canta mi pueblo! ¡Canta mi pueblo! ¡下來! ¡Ja, ja! ¡Bolo de salón, Enrique Leroy! ¡Ja, ja! ¡Sabrosura! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Bolo de salón, Enrique Leroy! ¡Ja, ja! ¡Ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ja, ja! ¡Ja, ja! Ja, ja! ¡Ja, 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 ja! Otra dos ratones y telarañas, poco arroz y mucha caña que a la esquina da el sabor Vamos todos pa' que Luis haya por Santa Lucía, la cerveza está bien fría Y de allí te va a ir feliz, en la esquina de San Luis, te espero de noche y día Vamos todos pa' que Luis haya por Santa Lucía, la cerveza está bien fría Y de allí te va a ir feliz, en la esquina de San Luis Te espero de noche y día Cabilla y Nelson Romero beben ron y lo que sea, cogiendo tremenda pea al sector con el fiestero Cabilla y Nelson Romero beben ron y lo que sea, cogiendo tremenda pea al sector con el fiestero Vamos todos pa' que Luis haya por Santa Lucía, la cerveza está bien fría Y de allí te va a ir feliz, en la esquina de San Luis, te espero de noche y día Vamos todos pa' que Luis haya por Santa Lucía, la cerveza está bien fría Y de allí te va a ir feliz, en la esquina de San Luis, te espero de noche y día Pepito nací, diabito ya todos se están comiendo Ya que el estómago ardiendo, ya que el estómago ardiendo y aún me faltan los pollitos Vamos todos pa' que Luis haya por Santa Lucía, la cerveza está bien fría Y de allí te va a ir feliz, en la esquina de San Luis, te espero de noche y día Vamos todos pa' que Luis haya por Santa Lucía, la cerveza está bien fría Y de allí te va a ir feliz, en la esquina de San Luis, te espero de noche y día Si tiene el pecho apretado, y una gripe que asesina A eso hay que darme un parao, con plama antiflogitina El agua de Tacamaca, una cura de valía Para la garganta opaca, igual que el palo madía Ante cualquier aflicción, el suriano con premura Acude a la buena altura, a los marchos la poción Para conseguir la cura, con la más rápida acción Ante cualquier aflicción, el suriano con premura Acude a la buena altura, a los marchos la poción Para conseguir la cura, con la más rápida acción Botes más del paladar, curarlas no era proceso Ya que se solía usar, los puches de conchequeso Pa'l re, un mapacho porosos, pa' la ronquera explorando Pa' purgar un delicioso, por eficaz y barato Ante cualquier aflicción, el suriano con premura Acude a la buena altura, a los marchos la poción Para conseguir la cura, con la más rápida acción Ante cualquier aflicción, el suriano con premura Acude a la buena altura, a los marchos la poción Para conseguir la cura, con la más rápida acción Remedios de gran estima, que brindaron solución La cara y a la cabima, el cebolla y el alquilón O mejor la maravilla, del calomel belladona La quinina y el patilla, un cafenol y a la lona prima Ante cualquier aflicción, el suriano con premura Acude a la buena altura, a los marchos la poción Para conseguir la cura, con la más rápida acción Ante cualquier aflicción, el suriano con premura Acude a la buena altura, a los marchos la poción Para conseguir la cura, con la más rápida acción ¡Arriba el negrito! ¡Arriba mis chamos! Y bajo a con amor y con cariño Le canta a los niños, de mi tierra hermosa Y nos olvidamos, que se le rey barrigón Para que los chamos, que se le rey barrigón Y bajo a con amor y con cariño Le canta a los niños, de mi tierra hermosa Para que los chamos, que se le rey barrigón Para que los chamos, que se le rey barrigón Primero vino la cabra, y después fue la icotea Y ahora un oso se menea, bailando alegre mi gaita Primero vino la cabra, y después fue la icotea Y ahora un oso se menea, bailando alegre mi gaita Y bajo a con amor y con cariño Le canta a los niños, de mi tierra hermosa Y bajo a con amor y con cariño Primero vino la cabra, y después fue la icotea Y bajo a con amor y con cariño Le canta a los niños, de mi tierra hermosa Y bajo a con amor y con cariño Para que los chamos, que se le rey barrigón Amigo de Peter Pan, Pinocho y Caperucita Blanca Nieves, la hormiguita, de Tío Tigre y Mickey Mouse Amigo de Peter Pan, Pinocho y Caperucita Blanca Nieves, la hormiguita, de Tío Tigre y Mickey Mouse Esto que me acoja con amor y con cariño Le canta a los niños, de mi tierra hermosa Que los chamos, que se le rey barrigón Para que los chamos, que se le rey barrigón Mónica y María Alejandra Y bajo a con amor y con cariño Le canta a los niños, de mi tierra hermosa Que los chamos, que se le rey barrigón Para que los chamos, que se le rey barrigón Él dice que al estudiar Comer y ser obedientes y educados Con la gente serás un niño ejemplar Él dice que al estudiar Comer y ser obedientes y educados Con la gente serás un niño ejemplar ¡Lle canta a los chamos, que se le rey barrigón Y con cariño, la hormiguita, de mi tierra hermosa Y los chamos, que se cele rey barrigón Para que los chamos, que se le rey barrigón Y con cariño, la hormiguita, de mi tierra hermosa Y los chamos, que se le rey barrigón Este es un oso gaitero, gracioso y muy barrigón, sobrino de tío Simón y un tremendo marajero. Este es un oso gaitero, gracioso y muy barrigón, sobrino de tío Simón y un tremendo marajero. Este es un oso gaitero, gracioso y muy barrigón, sobrino de tío Simón y un tremendo marajero. Para que los chavos gocen un montón, y después de estudiar, a jugar. La gaita de las cucharas Y es que en barra de emoción, la uña de gaita buena, el vecindario se alegra y se forma un gran fiestón. Es propicia la ocasión, va a ser una fiesta brera, y es que en barra de emoción, la uña de gaita buena, el vecindario se alegra y se forma un gran fiestón. Es propicia la ocasión, va a ser una fiesta brera. A mí me gusta cantar, como todo parrandero, si el conjunto es callejero, la paso fenomenal. Y es que en barra de emoción, la uña de gaita buena, el vecindario se alegra y se forma un gran fiestón. Es propicia la ocasión, va a ser una fiesta brera. En la mejor ocasión, una parroquia cualquiera, con su gaita callejera, se colma de animación. Y es que en barra de emoción, la uña de gaita buena, el vecindario se alegra y se forma un gran fiestón. Es propicia la ocasión, va a ser una fiesta brera. Y es que en barra de emoción, la uña de gaita buena, el vecindario se alegra y se forma un gran fiestón. Es propicia la ocasión, va a ser una fiesta brera. Con la previa invitación, a las fiestas patronales, llevarán los cardenales su genuina tradición. Es que en barra de emoción, la uña de gaita buena, el vecindario se alegra y se forma un gran fiestón. Es propicia la ocasión, va a ser una fiesta brera. Y es que en barra de emoción, la uña de gaita buena, el vecindario se alegra y se forma un gran fiestón. Es propicia la ocasión, va a ser una fiesta brera. Esta mala situación, que vive el pueblo hoy en día, salpiquemos de alegría mientras dure el parrandón. Esta mala situación, que vive el pueblo hoy en día, salpiquemos de alegría mientras dure el parrandón. Y es que en barra de emoción, la uña de gaita buena, el vecindario se alegra y se forma un gran fiestón. Es propicia la ocasión, va a ser una fiesta brera. Y es que en barra de emoción, la uña de gaita buena, el vecindario se alegra y se forma un gran fiestón. Hoy Kichilo está brindón ¡Pasa esta fiesta, ven a ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Compadre, suéltese! ¡Ja, ja, ja! De mi existencia, de la más tierra y dulce esperanza Motivando a mis sentimientos a saber esperar con confianza He conocido el amor, pues la vida me lo ha presentado Es la más pura expresión de todo aquel que está enamorado Aunque muy lejos estés, para mí siempre estás a mi lado Quiero que sepas, mujer, que aunque lejos te encuentres No te he olvidado Y como siempre estarás ocupando en mi alma un lugar sagrado De mi alma brotaban impulsos que despierto me hacían soñar Recogiendo momentos tan bellos de los que no quería despertar Aunque lejos te encuentres ahora, tu presencia es difícil borrar Es tan grande el vacío que dejas, que aunque queriendo no puedo llenar He conocido el amor, pues la vida me lo ha presentado Es la más pura expresión de todo aquel que está enamorado Aunque muy lejos estés, para mí siempre estás a mi lado Quiero que sepas, mujer, que aunque lejos te encuentres No te he olvidado Y como siempre estarás ocupando en mi alma un lugar sagrado Convencido de que era ilusión todo lo que mi mente veía Alejarme de ti lo quería Pues se hacía más fuerte el dolor Con los ojos nublados en lleno Reconozco una gran realidad Que en amor esto importa a distancia Cuando existe un amor de verdad He conocido el amor, pues la vida me lo ha presentado Es la más pura expresión de todo aquel que está enamorado Aunque muy lejos estés, para mí siempre estás a mi lado Quiero que sepas, mujer, que aunque lejos te encuentres No te he olvidado Y como siempre estarás ocupando en mi alma un lugar sagrado ¡Gracias! 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 Gracias.